hola amigos que tal y bienvenidos a diagnosis definiciones yo soy la persona roa of course en twitter y este es un pequeñito espacio para homosensual donde yo grabo todo aquello que sea digno de explicar hoy les voy a hablar de un término que es fenomenalmente complejo para la gente trans digerir y es la cultura drag y básicamente que significa de donde viene antes de arrancar me gustaría explicar que el término drag tiene más que ver con el hecho de hacer un performance una presentación en público no es exactamente un estilo de vida aunque para muchos si si no es algo que se hace por fines de entretenimiento de revolución de género o de cuestionar a la sociedad una persona drag justo es complicada para una persona trans porque cuando una persona trans se quita toda la ropa sigue siendo trans mientras que cuando una persona drag se quita toda la ropa vuelve a su género muchas veces masculino del cual inició todo el proceso drag de hecho viene de un concepto polar y que es slango o sea es como una alternativa a inglés que se usaba en inglaterra que todavía más o menos existe donde quiere definir a una persona que se viste como mujer o que de cierto modo también está diciendo está en burla de y justo el término queen tiene que ver exactamente con la reina que luego se dejó de formar un poquito al tema de vamos a burlarnos del género y cuestionar el estereotipo y los géneros binarios y por consecuencia los hombres son mujeres por una noche pero son mujeres exageradas son mujeres que tienen que llamar la atención son de performance encima de eso tienen varias actitudes por ejemplo en la cultura drag se estira mucho elegir tu nombre drag porque tiene que ser algo que también como lo que tienes puesto llame la atención de hecho hay gente que dice que drag quiere decir dress resembling a girl pero el problema aquí es que la cultura drag entonces por su definición es binaria y eso tiende mucho a confundir porque si tú eres una mujer cisgénero que se quiere vestir en drag femenino entonces eres una fox queen fox de falso f a u x lo mismo si eres una mujer que se quiere vestir en drag pero te quieres burlar de los estereotipos de género masculinos entonces eres una drag king y por consecuencia entonces también hay fox king y drag 4 ya me saqué hay que entender entonces que la cultura drag es aunque aplicando el transvestismo en su definición del latín porque tú atraviesas el vestir técnicamente no es una persona travesti porque cuando tú eres alguien corte impersonador que es un término bien feo y una persona de performance que quiere ser mujer o una persona que se viste de travesti para ser mujer una noche estas cosas no necesariamente estás viviendo en él voy a llamar la atención voy a hacer glam y voy a hacer drag que es muy diferente cuando tú eres drag tienes que por la cultura drag buscar cómo sacar el filo del género no es suficiente estar en tacones tienen que ser tacón soto es suficiente estar en vestido tiene que ser vestidote y encima de eso si logras demostrar algo ambigenerista en tu apariencia por ejemplo esta gente que usa ojos muy grandes pero barba llamas aún más la atención y ojo que está muy bien que funcione en fines de llamar la atención porque técnicamente la idea es cuestionarnos el estándar de género nunca nacimos binariamente definidos es una construcción social y cualquier esfuerzo que sirva para romperlo debe de ser bienvenido porque es lo que nos va a ayudar después a ser personas más tolerantes yo misma soy culposa tengo vídeos de platicar de cómo yo como trans tengo problemas con la gente en drag y me arrepiento fenomenalmente pero que es por eso estoy aquí creciendo con ustedes yo soy Ophelia Pastrana of course en twitter mua mua mua